Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Vento Juárez de Oaxaca anunciaron paro de labores indefinido en la máxima casa de estudios debido a que indican no tener ninguna respuesta favorable a la exigencia de inscripción y reinscripción de 377 alumnos, lo que representa el 60% del total de la matrícula. Al respecto, el estudiante de la FAEO, Jerónimo Epitasio de Jesús, recordó que desde el pasado mes de octubre se suspendió el servicio de inscripción y reinscripción a la UAPJO. Luego de que se registraran las elecciones internas y el actual rector, Eduardo Martínez Helmes, nombrará un consejo. Además, Maribel López Pérez dejaría de ser directora de la facultad, situación que dividió a los profesores y alumnados, según indicó. No ha podido resolver este problema y nosotros no nos hemos podido reinscribir al sexto semestre. Lo único que estamos exigiendo es que nos den acceso al sistema de reinscripción, al CICE. Pedimos al gobierno del estado también si puede intervenir en esta situación, ya que realmente nosotros no queremos afectar a los estudiantes de esta universidad, siempre y cuando nosotros estamos pidiendo que se resuelva rápidamente nuestra situación. Ante ello, exhortaron al rector a respetar su derecho a la educación, así como al gobierno del estado, a que intervenga y permita la expresa solución. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.